Nos encontramos en Bahías de Huatulco, una de las zonas turísticas y hoteleras más importantes del estado de Oaxaca, donde miles de turistas arriban para disfrutar algunas de sus 36 playas y 9 bahías. Sin embargo, en los últimos días la afluencia de ese sector se ha visto disminuida en gran manera por la contingencia que se vive a nivel mundial. Los sectores restauranteros dan a conocer que prestan dentro de 10 a 15 servicios diarios, cuando antes daban de 150 a 200 servicios. Yo a veces digo, gracias a Dios que hoy vendimos 10 mil pesos, porque me alcanza para pagarle a la gente y para comprar otro poquito para otro día, pero no es suficiente porque no pagas nada, no pagas agua, no pagas luz, no pagas teléfono y se te vienen cargando las cosas. Entonces aquí cuando uno vende en estos tiempos 10 mil pesos, dice uno gracias Dios mío, porque les dían que sea un peso a mi gente para que se llevaran, pero si no vendes ni eso, ¿qué vas a hacer? Empresarios de ese giro comercial estiman que cada establecimiento mantiene entre 15 a 30 empleados en diferentes turnos, más los gastos de operación se requieren en promedio de 20 a 30 servicios, número que con la contingencia no se alcanza, ya que las mesas y sombrillas se encuentran vacías por la falta de turistas, golpeando directamente la economía de cada trabajador. Aquí todo mundo vive del turismo, tenemos muchos empleados que en sus casas esperan que lleguen con el dinerito para comprar su comida, ahorita qué vamos a hacer si ya desde hace cuatro días para acá ya no tenemos para pagarle a los empleados, ya no tenemos para que lleven a su casa, es un problema grande si esto sigue, ¿por qué? Porque nosotros no los podemos dejar tampoco, yo les digo váyanse a sus casas, me dicen, ¿y qué vamos a comer? ¿y qué vamos a comer nosotros? Si usted viene a abrir, nosotros venimos con usted. Ante dicho escenario exhortan a las autoridades estatales y federales tener un acercamiento con cada sector, para definir estrategias emergentes ante la cercanía de una de las temporadas más fuertes, ya que aseguran que hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo. En las imágenes Esteban Román, Meganoticias, Noen Olasco.